Y el corazón tras la puerta Llama que llama Y nadie le contesta Hay dentro y un fuego de fiesta De vino, de pan y de mesa de impuesta Y el corazón tras la puerta Llama que llama y nadie le contesta Si hasta ni barro ni cristal Que ya no lavo más Camisa de azafron Ni tristes pantalones Ya está ni barro ni cristal Que ya no lavo más Camisa de azafron Ni tristes pantalones Que si tus manos no ayudan Tu cuerpo no aprietan Mantén que no abrigan a la frente Que sueñan Lluvia que no moja Solas que no se ganan Que va tarde, huye, que no se ganan Mira para arriba y verá Mira para arriba y verá Doce barcones abiertos Una ventana cerrada Y hay que raro está esta luna Ay, qué luna tan extraña Asomarse en esta luna Como, como si no me asomara A quien habla a mí no me habla A quien miro a mí no me mira Vaya una espeja Vaya una espeja Vaya una espeja Que miro Y no me veo Ay, mi camarero Ay, mi camarero En un vaso con hielo Bulería Tapita de alegría Ay, mi camarero Otro troncito de cielo No le cuento Que puede que tenga Que esa es mi amor Ay, qué raro está esta luna Ay, qué luna tan extraña Asomarse en esta luna Y es como, como si no me asomara A quien habla a mí no me habla A quien miro a mí no me mira Vaya una espeja Vaya una espeja Que me mira Y no me veo Y el corazón tras la puerta Llama, calla, llama Y nadie le contesta Y el corazón tras la puerta Y el corazón tras la puerta Llama, calla, llama Y nadie le contesta Y el corazón tras la puerta Alack, no, yo Lesurado Y la